Comentando esto es muy que predicado, este es Bang Warfare Recovery Contra todo este nuevo episodio de Rolls-Nipe Contra todos en la Bang Warfare Y vamos a hablar con el Na-45 Si, el franquito ese que tienes que disparar dos veces Y la segunda bala cerca de la primera Para que explote O sea que si ya hemos pillado con el Lynx y el Moss Pues lo que vamos a pillar en este Si me hago una baja puedo dar mucho a la gracia Y como vaya con chaleco ya ni te cuento las gracias que le voy a dar A ver que sale Llevo el modelo de Exact Me parece, se llama Exact, si Que el sube de la precisión y bajados la cadencia Pero como vamos a pillar igual Me va completamente igual Todo igual Tala, tala, tala Tampam Hice empezar la partida Y me he esperado Porque hice una partida antes Para que no la he pillado a la empezada Que lindo apunta este arma, ¿no? Bueno, el primero ya lleva cuatro, ¿sabes? O sea, aquí se están poniendo las botitas todos Menos yo No sé ni dónde tengo que disparar ¿Ves? Ni explota No sé ni cómo se dispara esto Eso Y que, mira lo que tardan a apuntar Un segundo por lo menos tardan a apuntar Madre mía El armote, le voy a matar No, no, esta partida no voy a matar a nadie Ya lo tengo asumido, así que no me voy a enfadar mucho Lo tengo muy asumidísimo Esta partida va a ser la pollita del canal O sea, la mejor partida que haya ido todo el canal Va a ser todas las bajas así Y es que ni explota Pero tan cerca le tengo que dar Ahora sí Eh, que había un pavo ¿Le he dado hitmarker a él también? No, es que me he explotado yo Y ya está Me he explotado yo, me he explotado yo Y ya está Bueno, yo me pido una baja Solo una Vale, ya está hecha Dos, joder Y pues menos mal que le bajaba la cadencia, ¿cierto? Oh, pues llevamos tres con la tontería Aunque aún no se le ha dado puñetazos Pero tres al fin y al cabo ¡Eh! Que las he tirado seguidas Explota por lo menos Ten la decencia de explotar Aunque no le dé No Ah, hijo de puta Lo ganaría en esta serie Y no intento nunca ganar Porque ya sé que Es imposible Hola, explota ¿Pero por qué no explota, tío? Tan cerca tiene que estar la jodida balan, ¿eh? Qué vergüenza ¿A quién se le ocurre crear este arma, tío? Un franco, tío De cerrojo Un balista Un DSR Pero el DSR de cuando salió el juego, ¿eh? Que era el pollo tecino, eso No ¡Uh! ¡Uh! I cannot believe it I cannot believe it Me voy, me voy, me voy Te saco la pipa Y me matas igual Claro Porque una pipa contra una SM1 Ya me vas a decir tú lo que gana Es que no hace falta ni que te lo diga Bueno, cuatro bajas Sí, I'm happy Because I'm happy Y con un headshot de un tiro, ¿sabes? Yo Lo, 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 lo roper flipo Sí, sí Como lo habéis oído Lo roper flipo Otro que pilla Me llega un WhatsApp Me ha completado Bueno Supongo que será un WhatsApp No sé Claro, es que me podría matar de un tiro También si da, ¿no? Es que me cago en todo Siempre tiene que tener algo malo Hola Que la, eh Que la he tirado Nada, un centímetro Que hay que tirarle el mismo sitio exacto Para que explote, ¿o qué? ¿Cómo se le ocurre tirar este arma, tío? ¿Quién tiene la mente tan perturbada? Eh, le he dado la redonda Y no ha hecho ni el click de puñetazo Ahora sí que lo, lo super flipo The power of connection El poder de la conexión Hazte con todos ¡Ey! ¡Vamos! Cojo la balba ¡Eh! Que te lo habías creído, ¿eh? Que te iba a matar ¡Je, je, je! Que yo ni con dropshorts mato Bueno, sí, a veces sí Vale, quería darle los dos impactos directos Pero es que es imposible Esto es en extremo Creo que sí que he matado una bala Pero imagínate, no lo he probado Hay muchas ganas que tenga de probarlo En los que, digamos Te va a sacar la pipa ¡De mi sensibilidad es muy lenta ahora! ¡Ah, ah, 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 ah! Para lejos me va un poco mejor Pero para acercar a la cago ¡Ey! Tú Tortuguillo Encima lo bueno seguro Es que se me escucha del disparar, ¿sabes? Bueno, hecho, bajas con la tontería Entre la pipa, puñetazos y el franco Así que bueno No me puedo quejar No me esperaba que fuera peor la partida ¡Ey! ¡Eh! ¡Que te he dado! ¿No era tan falso el puñetazo en este juego? Pues sí, sí Menos mal, ¿no? Pero malo para mí Es malo para mí solo La gente le mete unos puñetazos Que te mandan a la cuenca De un meco, ¿sabes? ¡Buena! Esa bala que no entra ¡Qué buena es! No he recargado nada, tío Ni uno ni otro ¡Adiós, Jordi! No me da tiempo a girar con la mira Y el franquito es muy lento ¡Hola! Oye, ¿cómo que tenía un tío aquí? Ah, que ha venido ahora ¡El AK-12 Rift! Pero ponte la en dominio Hínchate a matarnos aquí, cabrón ¡Otro! ¡Qué pesado, tío! Que esté siendo el de los mensajes, nen O de lo que coño sea ¡Qué pesado! Pero si lo he tirado bien Pero ¿cómo hay que tirar aquí los proyectiles, tío? Hay que darle a él Si no, ¿no explota o qué? ¡Oh! No sé ni cómo le he dado Creo que le he dado las dos balas A él Instancias cortas Pidamos la pipa Eh, ¿hola? No me ha salido Hijo puta Salta chorra Ey ¿Pero veis? ¿Veis cómo me va mal la conexión, tío? Dan las balas cuando Con atrás Es que no sé cómo No, no No se puede jugar al juego, tío Si salen con atrás O por lo menos le dan con atrás Eh Como si estabas mirando por el cielo Y estaba de tu espalda A ver, explícamelo Eso no ha pasado Tú estabas mirando más para arriba Y estaba en tu espalda Eh Pero no me hagas Vale, no me hagas el dash para atrás Total Si ha muerto Cómo me gusta el Call of Duty nuevo, eh Joder Me pensaba que iba a ser bueno Pero ya se ve que no, eh Que salga uno con lo del daño Ahí Con lo de la vida normal Por favor Sea Black Ops 3 O lo que sea No me da tiempo a pegar el poñetazo Bueno, os hemos hecho 12 bajas Porque me saca el UAV Bueno, bueno, bueno No me puedo quejar Es de las mejores partidas Del Sniper en contra de los dos Toma Eso es dedo Dedo práctica, chaval Y por cierto El Faperon no sabía Qué quería decir Me dijo el Xavi luego Con eso se río en el vídeo Y no lo voy a decir más Porque Eje No sabía lo que era Y se ve que es lo mismo Que dedo pajero Pero Eh, me ha cargado a alguien Me ha cargado a alguien Vale, vale 15 Nos hemos hecho la mitad de las bajas De las que se tienen que hacer En una partida de contra todos Para ganar Bueno, ya me he hecho una más Vale No, shit Shit Oh, damn Oh, damn To the end Motherfucker Oh, damn No sé ni cómo he hecho eso, chaval No sé ni cómo era ¿Y en serio no ha visto al otro Que estaba ahí al lado? Vaya mongolo, chaval Uuuu Se la lié 7.32 Vaya Vaya pedazo de mierda la partida Pero bueno Me ha gustado, me ha gustado Me ha divertido Bueno, chaval Espero que os haya gustado la partida Dale a like, suscribiros Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!